Hola, soy Josh Díaz y te comparto algunas recomendaciones sobre primeras impresiones y ser más memorable. Aquí tú y yo hemos tenido primeras impresiones con todo el mundo, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo. Y ser memorable o que alguien te recuerde, equivale a que seas una persona que te diferencie del resto. Tip número 1, ponte el sombrero de hablador. En muchos casos te he dicho la importancia que hay que escuchar, sí, pero en este caso peculiar de conocer gente nueva, tienes que hablar, conocer. Nadie recuerda a esa persona que nos conectó o que nos aportó. Mientras más empáticas sean nuestras conversaciones, más memorables van a ser. Tip número 2, maneja bien tu lenguaje corporal, manerismo, sonrisa y no toques a nadie, a nadie esto lo está tocando y muy importante, contacto visual. Tercer tip, menciona el nombre de la persona que acabas de conocer. Nuestro nombre está intrínsecamente linkeado a nosotros mismos como personas. Y si acabas de conocer a alguien y repites su nombre mientras conversas con esa persona, denota tu interés en esa relación y tu atención. Lo más importante de hacer networking y conocer gente nueva es atreverse a ser vulnerable. Así que yo soy Josh Díaz, espero que te haya gustado tus tips. Chao.